Buen día Buen día Usted no está acostumbrada que los directores hablan ¿Cierto? No es precisamente lo que nosotros solemos hacer por lo menos en un concierto Pero hoy es un día especial porque les estamos tocando una obra nueva una obra muy especial yo no creo que la música hay que explicarla y como tal la música tiene que hablar por sí misma Sin embargo hoy estamos haciendo un estreno suramericano de una obra que yo pienso que ayudaría si yo hablara un poco sobre ella sobre por qué se escribió, cuando se escribió etc Esta obra se encargó la simbólica de Miami que yo dirijo para un estreno que ocurrió el 19 de marzo pasado a un compositor español porque era en el contexto de un programa dedicado a la música española y se tocaba por supuesto música española muy tradicional conceptuada en juez sombrero trípico para el Feynman pero este compositor pero este compositor decidió escribir una obra que no necesariamente tenía que ver ni con España ni con la festividad española en aquel día y montando la obra y montando la obra ensayando la obra con el Díaz Pérez en el concepto yo le dije al compositor que por cierto hoy quiso estar con nosotros pero Corremos de Vuelo pidió que que tú eres presente se quedó parado en un aeropuerto en un aeropuerto y montando la obra con el Díaz Pérez yo le dije a Guaquín yo siento que tu obra tiene una enorme intensidad que tiene que ver con el planeta que tiene que ver con cosas que tú presientes pero sin efecto yo compuse la obra entre julio del 2010 diciembre del 2010 y de alguna manera yo siento que es una promocion de los desastres que ocurrieron en Japón posteriormente y los desastres naturales que han habido en la tierra y el título de la pieza que es Reconquista infinito único mundo entonces lo entendí y esta pieza amerita la explicación porque yo quiero compartir con ustedes el concepto de Reconquista hay que reconquistar nuestro planeta hay que reconquistar nuestro mundo normalmente de alguna manera lo hemos perdido hemos perdido control de nuestro mundo y no podemos precisamente ignorar lo que pasa del otro lado del planeta antes pensábamos bueno pero sabemos hoy que lo que ocurrió lo que ocurrió nos puede afectar tremendamente a este lado del mundo y lo que podemos hacer o dejar de hacer de este lado del mundo puede afectar tremendamente el otro lado del mundo el mundo es uno solo el universo es uno solo y esa reconquista es de reconquistar nuestro espacio y de reconquistar el concepto de que no podemos ser egoístas ni pensar solamente en nosotros sino pensar que somos todos uno de hecho el sistema de orquesta que anteriormente Obrego consiguió y desarrolló es un gran ejemplo de hecho la obra se llama en inglés System One World único sistema mundial y él pasó para la traducción de este estreno el profesor pasó un buen tiempo tratando de traducirlo que él pensaba que quería decirlo en español y por ello reconquista infinito único mundo no toda la música es para bailarla ya lo sabemos no toda la música es para gozarla hay alguna música que nos lleva un mensaje muy poderoso y muy profundo que nos invita a reflexionar que nos invita a que pensemos que no somos los únicos y que cada cosa que nosotros hacemos afecta a los demás gracias y 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